Bien, recuerda que lo que estamos haciendo, el ejercicio de la próxima semana es el teorema del residuo, bien, es el ejercicio de la próxima semana. Ahora le voy a copiar la prueba formativa de ecuaciones enteras de primer grado, pero vamos a reposar el teorema del residuo. Bien, que decía el teorema del residuo, me daba un problema. Bien, me daban un problema de división sintética. Bien, me daban el problema de división sintética. Y tenemos que hacer primero la división sintética o podemos reemplazar el residuo. Cualquiera de las dos maneras la puede hacer. Bien, voy a hacer la división sintética primero. Bien, primero tengo que buscar un número que multiplique a la X para que me dé X al Q. Tiene que ser X al cuadrado, porque X por X al cuadrado me da X al cubo. Me da negativo X al cubo. Menos X al cuadrado, X al cuadrado por menos 3 me da. X al cuadrado. Me da menos 3, digo, más 3, X al cuadrado. Recuerde que cuando está acá arriba, me multiplico aquí, le cambio el signo. Esto se elimina. Aquí se resta, me queda menos 4X al cuadrado bajo lo demás. Ahora necesito un número, una letra que multiplicado por la X me dé 4X al cuadrado. Tengo X, 1. Por. Si yo sé que aquí hay un 4, obviamente aquí hay un 1. Es X. Necesito un 4. Y la X elevado a la Q. Para que me dé X al cuadrado, ¿qué X necesito con el 4? ¿X a la 1 o X al cuadrado? X a la 1. X a la 1. X a la 1, ¿verdad? Entonces nada más pongo X. Esto me da igual a 4X al cuadrado. Pongo aquí 4X, que fue el que usé para multiplicar. Este que usé para multiplicar lo pongo acá arriba, al lado de la X al cuadrado. Bien. Me da 4X al cuadrado. Me da menos 12X, ¿verdad? 4 por 3, 12X. Hago esto, se eliminan, me quedan menos 5X menos 6. ¿Ok? Menos 5X menos 6. Entonces ahora necesito un número que multiplicado por la X me dé 5X. ¿Qué número debe ser? ¿Qué número uso? Para que me dé 5X. Si ya tengo la X, ¿qué número me hace falta para que la X? 5. Correcto. Esto me da 5X. Aquí me da más 5X. Digo, más 5, perdón. Más 5. Solo pongo el número que está aquí, acá arriba. Y ya lo reemplazo aquí. Y 5 por 3 me da 15 positivo. O sea que mi residuo va a ser 11. Bien, porque esto se elimina. Digo, 6, 9 es mi residuo. Perdón, 9. ¿Bien? Esto es lo que me quedó como residuo. Como yo sé que esto está bien, ahora yo voy a aplicar el teorema del residuo. Ahora yo voy a aplicar el teorema del residuo. Ya sé que con la división sintética mi residuo fue 9. Entonces voy a aplicar el teorema del residuo que dice que se introduce este número que está aquí dentro de la X, pero con signos diferentes. Entonces me da 3 al cubo menos 7 por 3 elevado al cuadrado. Más 17 por 3 menos 6. 3 elevado al cubo. ¿Cuánto es 3 elevado al cubo? 27. Correcto. Menos 7 por 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. Más 17 por 3. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 17? 42. ¿Cuánto? 42. No, 41. 3 por 7 es 21. ¿Llevo 2? 3 por 1 es 3, 51. Menos 6. Me da 27 menos 7 por 9. ¿Cuánto es? 63. 63, bien. Más 51 menos 6. Ahora sumo términos iguales. Este con este se suman porque son negativos y este con este se suman. Aquí me da 78 positivos menos 69. ¿Cuánto me da eso? Me tiene que dar 9. Y si esto que está aquí es igual a lo que me dio el residuo de la división sintética, el problema está bien. Ese era el teorema del residuo. Tiene que hacer división sintética. Y luego introducir este número en el problema de acá con un número con signo diferente. ¿Bien? Podría repetir todo. Podría repetirlo, profesor. No entendí muy bien. Ah, para allá. Eso ya le expliqué. Eso lo di la semana pasada. Y este es el ejercicio de la próxima semana. Si no practica, se le olvidan las cosas. Voy. 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 Tengo x al cubo menos 5 x al cuadrado más 3x más 14 entre x menos 3. Hago la división sintética de x menos 3 dividiendo a x al cubo menos 5 x al cuadrado más 3x más 14. Primero, lo primero, tengo que buscar un número, una letra que multiplique a la x y que me dé x al cubo. ¿Qué letra tengo que utilizar? Para que me dé x al cubo. Esto está a la 1. x al cuadrado. ¿Cómo? Hable, hable sin miedo. ¿Cuánto? Dijeron x al cuadrado, profesor. x al cuadrado. Correcto. Ese mismo es. Da x al cubo. ¿Por qué? 1 más 2 es 3. Entonces, esto que utilicé aquí para multiplicar, lo coloco acá arriba. x al cuadrado. Entonces, ya sé que x por x me da menos x al cubo. Y esta x tiene que multiplicar al 3. x al cuadrado por 3 me da más 3x al cuadrado. Estos se eliminan y hago la resta. 5 menos 3x al cuadrado me da menos 2x al cuadrado. Más 3x más 14. ¿Bien? Ahora, necesito otro número que multiplique a la x y que me dé 2x al cuadrado. ¿Qué número tengo que utilizar con letra? 2. 2. ¿2 con qué? Si multiplico 2. 2x. 2x. Ahora sí, 2x. Porque aquí hay 1 y aquí hay 1. 1 por 2 me da 2. Y x por x me da x al cuadrado. Y esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí lo voy a colocar al lado de la x al cuadrado. Sería más 2x al cuadrado. Siempre coloco el signo. Si aquí es negativo, acá se lo pongo positivo. ¿Bien? Si este es negativo, el signo que va acá arriba va a ser positivo. Si este es positivo, bueno, aquí sí lo mantiene positivo. ¿Bien? Aquí es negativo. Aquí es negativo. Si este es negativo, negativo. Si este es positivo, positivo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Quién me indica qué signo van acá arriba? Los números que están aquí. Si este era positivo primero, este tiene que ser positivo. Si este es negativo, este va a ser negativo. ¿Bien? Entonces ya sé que 2x. 2x solo. Multiplicado por x me da 2x al cuadrado. Ahora, 2x por 3. ¿Cuánto me da? 6. 6, ¿6 qué? 6 y la x. Tengo que ponerlo. Esto se elimina. 3 menos 6 me queda menos 3x más 14. Ahora, de nuevo, tengo la x. Esta x siempre multiplica esta. ¿Qué número ahora sí tiene que multiplicar a la x para que me dé 3x? ¿Qué número 3? Correcto. Esto me da 3x. Entonces, este 3 que utilicé aquí, lo pongo al lado de la 2x con el signo negativo que tiene esta aquí. 3 por x me da 3x. Y 3 por 3, ¿cuánto es? 9x. 9. 9x. 9x al cuadrado. ¿Por qué 9x al cuadrado? 3 por x, 3x. 3 por 3. La 3 no tiene x. El 3 este no tiene x. Me da menos 3. Por lo tanto, mi residuo es 5. Porque 14 menos 9 es 5. Ya cuando tengo el residuo. Voy acá. Recuerden. Usted siempre va a buscar un número o una letra que multiplique a estos dos. O mejor dicho, a este. Para que sea igual al primer término para que lo elimine. Entonces, si yo tengo x menos 3. Multiplicado por el primero que me dijeron que era x al cuadrado. Me da x al cuadrado por x. Me da x al cubo. Esto es igual a este. Se podía eliminar. x al cuadrado por menos 3. Me da menos 3x al cuadrado. Este que está aquí es lo mismo que multipliqué acá. Bien. Pero ¿Cuál es el que me importa? El primero. Porque este que está aquí es el que me va a eliminar al primero. Y yo siempre voy a querer eliminar al primero. Cuando paso al otro. x menos 3 de nuevo. Pero ahora eligieron el 2x. Entonces, si yo tengo multiplicado por 2x. 2x por x me da 2x al cuadrado. Y esto es igual a este que está aquí. Bien. Menos 2 por 3. 6. Y la x la bajo aquí. Y de nuevo pongo x menos 3. Y ahora por último elegí el 3. Leía 4x. Y me da 9. Esto es una multiplicación. No una suma. Recuerde que si multiplico una letra con un número. Y esto no tiene letra. Nada más colocó la letra y el número. De inmediato. Eso no tiene más ciencia. Ya si tiene letra y número. Multiplico el número por el número que tiene la x adelante. Que en este caso es un 1. 2 por 1. 2. Y si hay letras iguales como x y x. Ambas tienen exponente 1. Los exponentes se suman. 1 más 1. 2. Y copié la x igual. Y acá lo mismo. El 3 no tiene letra. Por lo tanto el 3 solamente multiplica 2. 3 por 2. 6. Y la x. La bajo igual. Arriba lo mismo. X al. X. 1. Por x al cuadrado. Son letras iguales. Sumo los exponentes. 1 más 2. 3. Y multiplico ahora el 3 por la x. Aquí hay un 1. 3 por 1. 3. Como el 3 no tiene letra. Esta letra baja igual. Ya. Eso es una multiplicación de monógeno. Eso está sencillo. Bien. Eso es lo que usted hace en la división sintética. Tiene que buscar un número o una letra que multiplique a estos. Pero que en la multiplicación. El primer término sea igual a este que está aquí. Tiene que ser igual a este para poder eliminarlo. Luego tiene que ser igual a este para poder eliminarlo. Y luego tiene que ser igual a este para poder eliminarlo. Bien. Ya lo demás le queda restando sumando a los otros números que acompañan a ese. A ese número. Cuando ya tengo el residuo. Ya solamente agarro esto que está aquí. Y lo reemplazo en mi ecuación. El 3. Lo reemplazo aquí. 3X al cuadrado. Menos 5. Donde está la x. Ahora de nuevo pongo 3. 3 al cuadrado. No le puedo quitar el exponente. Más 3. Y donde está la x. Reemplazo el 3. Más 14. Recuerde que le cambio el signo cuando lo reemplazo aquí. Ya le era negativo. Lo puse positivo. Ahora esto lo resuelvo como una matemática sencilla. 3 elevado al cubo es 27. Menos 5. 3 elevado al cuadrado es 9. Más 3 por 3. 9. Más 14. 27 menos 5 por 9. 45. Más 9. Más 14. Bien. Y ahora vamos a ver si me da. Tengo menos 45 que es el único negativo. Lo voy a copiar ahí. Y voy a sumar los positivos. 9 más 14 me da 23. Más 27 me da 50. 45 menos 50 me da 5. Esto es igual a esto. Por lo tanto, mi problema está bien. ¿Ok? Primero realiza la división sintética. Luego reemplaza este número dentro de esta ecuación. Y le tiene que dar el mismo resultado. Si no le da el mismo resultado. ¿Por qué es el número, profe? ¿Cómo? Porque el número 3. ¿Es porque este es el último número? Porque es el que dividen. Porque si te das cuenta, dice esto entre esto. ¿Bien? Y el número que tiene. ¿Y tiene que ser un número, un número cardinal? Un número de verdad. No. ¿Por qué? Porque esto que está aquí. Es el número que divido. Si yo pongo que X menos 3 es igual a 0. X va a ser igual a 3. Y si X vale 3. Yo la puedo reemplazar aquí. Aquí. Y aquí. Ah, gracias. ¿Bien? Eso es lo que yo hice. Ese es el teorema del residuo. El ejercicio va a ser así. Yo le voy a dar. Dos o tres problemas de división sintética. Usted hace la división. Y aplica el teorema del residuo. Tiene que darle iguales. Si le da iguales, su problema está bien. Usted tiene que estar seguro que ya el problema está bien. Y que va a ganar sí. Obviamente. Si esto está mal acá. No le va a dar bien. Si usted quiere. Si usted quiere. Antes de hacer la división sintética. Usted puede realizar esto. Hace esto primero. Para ver cuánto es el residuo. Cuando hace la división sintética. Ya sabe que le tiene que dar 5. Si no le da 5. Usted sabe que está haciendo algo mal. En la división sintética. ¿Ok? Se da cuenta de inmediato. Estoy haciendo algo mal. Porque acá me dio 5. Y acá me está dando 6 o 7. Algo estoy haciendo mal. Si usted quiere. Puede hacer esto primero. Bien. Esto no tiene orden. Ok. 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 Ok.